¿Quién era la cola? ¡A la cola, Charita! Este es el reventonazo de la chola. Ya viene Gisela. Ya llega Gisela América. ¡Por favor, ya está! ¡Zumba! ¡Que venga Zumba! ¡Que venga Zumba! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Dos por uno! ¡Hoy viene la Zumba! ¡Eso es la brindaria! ¡Ahora sí con ustedes, Zumbita! ¡El dictamen de la chola de famosa! ¡Zumba! ¡Eso es la brindaria! ¡No leen la cola! ¡No leen la cola! ¡No leen la cola! ¡No leen la cola! ¡Eso es la brindaria! ¡Eso es la brindaria! ¡No leen la chola! ¡Perdón! ¡Uno es Zumba! ¡Y otro! ¡Le Zumba! ¿A quién van a retar? Por uno se de acuerdo los dos. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A quién reta los Zumba! ¡Está bien! ¡Chulú, Paula Arias! ¡Sí, Benito! ¡La Pacora! ¡La... ¡Y perfecto! Zumba, en cinco, en seis días que te estoy siguiendo en TikTok, has hecho unos 60 TikToks. ¿A qué hora vas a tu casa? Y lo que pasa es que te cuento, chulita, que tengo un programa que se llama TikTok, esperes, que lo transmito otra vez en todas mis redes sociales, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche, en todas mis redes sociales, arroba Zumba.pi. ¡Qué buena! ¡Perfecto! ¡Felizamos, tres! Zumba preparado. ¡Tres, dos, uno más! Cosas para siempre, pues, venga, Zumba. ¿Qué más, hermanito? Primero que todo, esa mujer es mala. Segundo, ya fue mía. Y tercero, le gustas como a rato. ¡Listo! ¡Pásenme el número, por favor, de Alexis Descalzo, su OnlyFans! ¡Tres, dos, uno más! ¡Venga, mami, muero! ¡Muestra por qué haces 60 TikTok al toque! ¡Episario, coreógrafo, él es Zumba! ¡Esa! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡No, Javi, Fais! ¡Búcho, hermano! ¡Diles que tú tienes pa' que! ¡Listo y tú tienes! ¡Yo le prendo la camara como cuando parqueo! ¡Le gusta el maleanteo! ¡Dice que la están buscando pa' que mata la liga! ¡Y yo se lo creo a ese bandido que le hizo! ¡Dígame por eso! ¡Corte, gracias, gracias! ¡Qué pasa! ¡Tenemos un reclamo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Tú le dices el programa para él solo o qué? ¡Somos tres! ¡Yo no sé por qué se sacó el saco él y él! Normalmente son 15 segundos. ¿Qué sigue? ¡Yanguipo! Ok, momento de la maraca. ¡Vá adelante, música! ¡Tres, dos, uno! ¡Ten tú! ¡Y tres, dos, uno, va! ¿Se puede? En mis condiciones no, porque soy medio pornográfico y me siento muy sexy. ¡Marito, bienvenido a esta guerra, Marito! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, su pinta! ¡El verdadero! ¡Se paga otra vez! ¡Es corriente! ¡Se vuelve a parar! ¡Se paga otra vez! ¡El verdadero Zumba! ¡Es empresario! ¡Él no! ¡Pelotero a la bola! ¡Vamos, su pinta! ¡Extraordinario! ¿Qué es esto? ¡Me siento que tuve ahí mi pirueta, mi chulita, mi corta! ¡Vamos, señor, la tengo media hora! ¡Suficiente! ¡Perdón! ¡Zumba grande! ¡Vamos a jugar otra Zumba! ¡Preparado! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Oh, pues las gallinas son para comérselas! ¡Esta no! ¡Esta no! Ni cuando mis abuelos y yo tuvimos hambre en el jacán, nos la comimos. ¡Ella no! ¡Porque ella era mi amiguita! ¡No! 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 ¡No llega! 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 ¡Me encantó! Por favor, sumese si todo bien estudio. Ven por aquí. Pablo, ¿qué te pareció? Bueno, me pareció acá el señor, este, pisotón dioso. Lo ha hecho bien. Claro. Perfecto. ¿A quién le das tu voto? ¿Al señor? Bueno, yo me quedo con el señor, eh, átomo con peluca. ¡Perfecto! ¡Tiene un voto! Le llamo Christian de Aipén. ¿Qué le pareció? El que mejor bailó esta noche, mi compadre es Chiquitín. ¡Perfecto, Chiquitín! ¡Voy a ser ganador! ¡Vamos a ver los dos! ¡Se lo he visto! ¡Se lo he visto!